¿Cuánto pagaste, Guillermo? Camila Tala, ¿cuánto pagaste? Ah, voy a ir donde Ponce Morazán, tiene una mierda que se llama La Liga. Voy a ir donde Ponce Morazán. No ha dicho nada, pero voy a pedirle porque Ponce Morazán está hablando de política, Ponce Morazán no sabe política. Es que yo creo que esto hay que cortar a los chiquitos mejor. Cuando ya vayan surgiendo, porque es que estoy de banco. De banco, amigos. El Televisentro, se está expandiendo Televisentro. ¡Chiva! ¡Chiva Alejandro Villatoro! Dígame, no, 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 no. Pum, 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 pum. Es que, miren, les abrimos la guerra a los banqueros, les abrimos la guerra a los medios de comunicación, a los térmicos, y seguimos de pie de manera estoica. Y quiero avisarles. Tenía guardados los sables, ya los volví a sacar. Voy a la pelea.